Hola a todas y todos. Quiero compartirles las buenas noticias. A partir de enero, Banobras se ha convertido en el cuarto banco más grande del sistema financiero mexicano. Esto ha sido gracias a la activa participación que hemos tenido en los proyectos prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya, el Tren México-Toluca, la refinería de Tula, Salina Cruz, Internet para Todos, hospitales del Issste y del IMSS, así como muchos otros proyectos. También ha sido gracias a la participación que hemos tenido en el financiamiento de estados y municipios, de los cuales nuestros recursos se van a financiar proyectos que están cambiando la vida de todas y todos los mexicanos. Tan solo en esta administración hemos financiado a 319 municipios, de los cuales alrededor de dos terceras partes nunca habían tenido un crédito por parte de Banobras. Con este esfuerzo hemos otorgado financiamiento por más de 700 mil millones de pesos, una cifra histórica. Y de estos, una tercera parte se ha destinado a la región sur-sureste de nuestro país. Con esto, la cartera de crédito de Banobras ha crecido en más de 35%. Hemos cuidado la solidez financiera y en todo momento los recursos han cumplido con las políticas sociales, ambientales y de género. Quisiera aprovechar este momento para agradecer a todas y todos que con su trabajo hicieron posible este resultado. Banobras, resultados y solidez financiera. Banobras, unosfonos y solos. Banobras, resultados y solos y solos para hours deم elerin zonas pornográficas. V I Secret Hermanos, semanas y solos para finalmente enfrentar las industrias con mercado de características que,